¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Esto no es un vídeo crítica, esto no es, mira, mi canal, afortunadamente y muchas gracias, os doy la gracia en vez de que hace el planeta tierra de habla hispana. Y os lo agradezco, muchas, muchas gracias por ver mi canal, muchas gracias. Os voy a decir que está pasando en la ornitología, ornitología, ¿vale? Está pasando en todo. Lo que es fragmentar, se está fragmentando, se está fragmentando todo, todo, es decir, todo. Es decir, se está fragmentando lo que las dos élitas antes mandaba a Estados Unidos, ahora va a mandar a otro para B2. Se está fragmentando todo. ¿Qué está pasando con la ornitología? Para que ustedes lo sepáis. Hay federaciones y hay tanto mundial, como nacional, como regional, distintas federaciones, pero tenemos que estar partidos. Estoy completamente en contra de ellos, personalmente. Creo, creo, creo que todos los canales agricultores, todo lo que nos estéis viendo, todo de todo el mundo, nos gustaría un solo evento donde nos podamos reunir todos. Es decir, un único andaluz, un único campeonato de España, un único campeonato del mundo. Y necesitamos, en vez de pelearnos y a ver quién tiene más fuerza, sino unirnos, unirnos, Estados Unidos, Estados Unidos. Os voy a poner porque hay gente que está descolocada en Ñoño y Yélamo. Dos buenos amigos, dos buenos amigos, misma federación, FOA, FOA significa Federación Nitológica Andaluza, ¿vale? Es después de Itán la más grande del planeta Tierra, donde hay más socios. Creo que ellos dos, crítica a los dos, deberían en vez de coger, pelear, llegar a un acuerdo. Porque somos amigos. Siempre hay que recordar que cada uno quiere llevar como lo lleves, lo que tú quieras, pero somos amigos, porque nos va a mover en todos los lados. Creo que desde aquí, por favor, por favor, sí, porque sé que os va a llegar vídeo. Intentad llegar a acuerdos, a diálogo, por favor. Nos va a venir bien. Mira, nos viene bien los criadores porque vemos nuestros amigos. Cuando hagamos una competición de paro, se va a ver todavía más calidad porque se va a concentrar. La marca va a estar más contenta porque va a poder ir más público y más personas. Y nos va a mover todos. Y al final eso es bueno para la unitología. Nos une. La unión no hace las fuerzas. Cuando termine esto, si es posible, a ver si los dos, FADO y FOA, nos podemos hacer uno. Se puede. Además, que lo sé verdaderamente que se puede. Esas son las federaciones andaluzas. Unirnos. Unirnos en una. Unirnos no. Unirnos en el campeonato concursal juntos. Que si tú quieres ser de FADO y de FOA y de FOA, pero hacer un campeonato único con dos federaciones, que da igual. Después, si es posible, confederación mitológica española, otra parte de Paraguay, para que todo el mundo del planeta Tierra me escuche. Y FOA, federación mitológica... Es que no veas que estamos aquí... Es que más yo, es que... Es que tantas siglas. Es que está dentro de España también están dos. FOA y COE. A ver si podemos llegar a un acuerdo, a hablar, a hablar, a hablar y a hacer campeonato. Mirad, si ustedes queréis, pues un año en un sitio, otro año en otro. Pero llegar a acuerdos que nos beneficien a todos, a todos nos beneficien. Y después, en el mundial, mundial, estoy hablando mundial, otra vez también. Está UO, Unión Mitológica Mundial y CON, Confederación Mitológica Mundial. A ver si puede ser que nos unamos también. Porque sería la hostia. Eso, al final, es lo que gusta de la mitología. Después, cuando nos separamos y vemos los poderes, los criadores aburren. Y dicen, ¿para qué? Así que, por favor, si veis este vídeo, que sé que lo vais a ver, que lo sé, os pido que la unión nos hace más fuerte. A mi amigo Ñoño, que es amigo íntimo, íntimo, amigo mío, íntimo, amigo mío, íntimo. Y a mi amigo Yelamo, desde aquí, os pido, de por favor, que lleguéis a un acuerdo. Por la unión de todos los otros. Y cuando salgáis, hablan con fado y hacen un concurso único. Es decir, no distinguís. Concursos, confederaciones. Cada federación de estos, pero en Andalucía que se haga uno. Y no va a haber todo el mundo más contento. Llegar a acuerdos, por favor. Después no vienen. Yo tengo una tienda, y a mi me compra todo el mundo, y tengo que respetar todo el mundo. Y esto lo quiere el 99% de los criadores. De vernos todos juntos. ¿Tú sabes lo que ha llegado a un sitio y vernos todos juntos? Esto lo quiere todo el mundo. Y ciego el que no lo quiere ver. Así que dejaros de esto, tomar un té, relajaros, un latín, un tranquilo así, un wikidito. Y esto, lo que haga falta. Que lo pongo yo, lo invito yo. Lleguen a un acuerdo, que esto lo veo para los criadores. Señores, muchas gracias. Y aprovechar que me tenga ahora para los 10%. Un saludo, señores. Hasta luego. Y vamos a unir, que la unión nos hace fuerte. Un gran saludo, señores. Un super saludo.